que nos centramos en el círculo dentro del círculo y fíjate lo que nos encontramos por aquí atención porque lo que tenemos es dvd pero a saco blu-ray que esto suena mejor esto suena todavía mejor tío mira atención atención esto es calidad y además es bonito es decir que esto no consiste solamente en lo que hay dentro sino en cómo está presentado hablamos de un trabajo que va más allá de uno de los mejores discos de la década y en algo musical.com así lo están diciendo nuestros intranautas es el para ellos ahora mismo el mejor disco de la década y había que ir más allá bueno javi qué sé yo muy buenas buenas qué alegría habla contigo de pues esto que va más allá no si el círculo el disco ya por sí decía mucho de ti ahí se acaba todas tus miserias yo creo que estoy sin más allá macho es decir ahora voy a coger mi alma tómala no es toda tuya y es lo que nos encontramos en estos discos no básicamente vamos esto es ya rizar el rizo pues el círculo es un disco muy importante en mi carrera me ha cambiado la vida y en el proceso me di cuenta de que era algo gordo y quería dejarlo grabado para siempre primero nació como un recuerdo para mí mismo decir hostia esto cuando sea mayor me molará ver lo que fue la gira pues el proceso tan duro de creación y para tu hija que lo vea tu hija bien no lo vea mi chica y y al final pues he querido compartirlo con el público como un complemento a la escucha del disco que ya como hablábamos me desnude en él y enseña mis miserias y mis confesiones aquí aún se matizan más esos procesos de los procesos muy jodidos de depresión de bloqueos creativos y luego también momentos felices que son los encuentros con el público pues también acercar al espectador a lo que es estar dentro de un camerino si es intimidad tampoco soy de de estar mucho enseñando mi vida en las redes sociales y aquí está toda la mandanga que podía haber estado enseñando con stories pues está hecho con calidad con buen sonido buena imagen y con todo detalle y súper íntimo porque hablamos de él vale antes de los conciertos después de los conciertos pero también durante los conciertos hay dos conceptos en madrid y zaragoza de fin de gira brutales que se ven además de una calidad acojonante también estuvieron hechos luces y demás no todo lo que rodea a ese concierto para para este dvd hay también videoclips inéditos temas inéditos a lo que aquí es que han sido muchos años de verdad esperando ese disco sea el círculo tío vamos a ver yo te conozco desde el noventa y tantos hace veintipico años y esperamos este disco más y esperamos el círculo y esperábamos por supuesto mucho todavía de ver el verso pero sabíamos que por separado irías a hacer cosas no y ese ese disco de que si yo que esperábamos y que además dejaste como que fuera cosa más lenta cuando empezaste a hacer esa gira con ese disco no con jazz magnetism como se diga de repente es como que esperábamos este disco y no todavía no todavía quedaba ese proceso no es el proceso de que estuviste además en salas muy grandes y demás pero sobre todo era un sitio una gira de una gira enorme además de mucho tiempo de muchos años además tocando en salas pequeñas sobre todo no y comanda de jazz tío o sea llegar hasta ese disco hasta el círculo que es lo que ha hecho que salga después este evidentemente ha sido un proceso largo que se piense de verdad si tú eres rapero o haces lo que sea me da igual o escritor o cualquier cosa o pastelero me da igual lo que seas y piensas que esto es tan sencillo como ponerte a hacer un pastel ostras hasta que el pastel sale bien cuidadín no en este caso en este tipo de pastel que era mi obra mi ópera prima también quería que fuera mi obra maestra pues todos los pasos que he dado han sido para construir esto el proyecto de jazz la aventura del jazz bueno me surgió en el camino igual no estaba preparado para hacer algo en solitario hice un disco de versiones pero con el aliciente de que era con una banda de jazz todo eso a mí me abrió mucha musicalidad en la cabeza nuevos conceptos para las canciones estructuras bueno más cultura en general y ese disco tenía que estar ahí para llegar al círculo luego llegar al círculo como tú dices no es ponerte una tarde o tres meses y sacar y sacar el contenido no eso me llevó lo mismo cuando terminé la gira del jazz que fue en 2012 o por ahí o 2013 pues tres o cuatro años una parte de ese tiempo definiéndome peleando con fantasmas pues saber qué es lo que voy a dar en este disco y yo sentía eso que decías tú de juego lo está esperando todo el mundo desde mis primeras maquetas seguidores de hace 20 años y eso me impedía me impedía crear toda esa presión que en el dvd habló un poco de eso también en el dvd blu-ray vamos a hablar ya bien porque es un blu-ray y eso fue duro más de lo que me esperaba más de lo que me esperaba pero bueno pero vamos es que es que era esa pues lo que dices tú es que al final era muchos años toda tu vida toda tu carrera lo que llevas hasta el momento allí y toda la gente esperando eso macho hostia de verdad yo me quedo con la imagen en los premios de la música aragonesa tú con tu niña que la llevaste además ahí súper bien y con tu chica y tal y ahí felices contentos yo creo que al final te va a llevar los premios que te vas a llevar que fueron muchos evidentemente por ese el círculo pero pero esa sonrisa no esa sonrisa en tu en tu en tu cara no en tu familia yo me quedo con eso no es decir ya está ya está ya ha salido ahora es disfrutar lo macho y yo me quedo con eso y yo tengo una niña pequeña también para mí no te imaginas lo que supuso ver eso ahí no y saber lo que ha habido detrás en todos los sentidos independientes estar ahí estabas en los premios y no hacías nada más que yo creo que disfrutar sin más yo creo que no estaba nervioso te da igual lo que sí 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 bueno hombre nervioso estaba ahí tenía ilusión también por por ver que le había parecido el disco a la gente que votaba y eso no pero si me quité un peso de encima por lo que hablamos mucho trabajo creativo la cabeza me la exprimí tanto en la música como las letras y por eso se acabó esto porque todo el proceso de después que ha sido muy bonito pues eso los premios la gira los festivales cuando me he dado cuenta se se ha terminado y no quería que se terminara así como de la nada esto es un broche perfecto desde mi punto de vista para para ese proyecto tan bonito que ha sido el círculo darle punto final y empezar a buscar señales y a ver hacia dónde tiro el próximo proyecto pero sí me quité un peso encima y ahí en los premios pues joder con mi niña recién nacida y todo más feliz que una perdiz fue chulísimo fue chulísimo después de malos tiempos viene el arco iris después de la tormenta viene el arco iris y yo estoy agradecido o sea si hago esfuerzos me acuerdo pero no pienso en ello lo pasé muy mal eso no se lo desea a nadie se me fue la olla directamente y ahora que veo que todo ha ido bien y que la olla más o menos ha vuelto a su sitio toco madera estoy agradecido y súper feliz eso te enseña a disfrutar los momentos cuando has estado pasándolo mal día a día segundo a segundo con malos pensamientos y ahora no me permito yo me pongo alarmas tío a lo largo del día 10 y media 12 y media cada dos horas sonríe por si se me olvida que bueno a lo largo del día sonreír o agradecer como lo quieras llamar tener un momento que puede que me suene ahora y me tenga que ir a sonreír lo sonreiré aquí tener un momento al día un momento no 5 o 6 momentos al día por si te has desconectado por si ves que un problema se te está apoderando más de lo que debería ahí está la alarma que te recuerda que todo está bien sabes así que eso es lo que hago ahora cada segundo lo valoro porque se pasa mal algo que has dicho en varias ocasiones ahora también en la entrevista no lo de estoy agradecido no agradecido no como caro tío a ver yo si estuviera ahora mismo en tu plano en el plano de que si yo a mí se me ha brillado la olla hace tiempo o sea no se me explico yo agradecido nada yo digo el tío es cachondeo yo estaría yo viviría de cachondeo de verdad yo no tendría los pies en el suelo te lo digo yo creo que en este caso si existe un dios o algo así ha dicho tu macho tranquilico hay gente que sirve para algunas cosas no te doy talento porque tu con talento y si consigues algo se te va a la olla si tu eres como muy desagradecido y de agradecer lo que te pasa bueno pues pues lo llevas con humildad que es lo difícil macho lo que te está pasando es muy bonito tío es muy fuerte yo es que lo valoro mucho el poder vivir de mi arte lo valoro mucho o sea no pienso que que es normal que la gente compre mis discos o venga a mis conciertos no lo doy por hecho desde el día uno no lo he dado por hecho y me he esforzado en dar lo máximo sabes ya que y es tu ilusión claro tú quieres que se oiga tu música y la gente vaya a tus conciertos pero no puedes darlo por hecho y yo me sorprendo o sea me quiero sorprender todavía en la vida no lo agradezco es que es la palabra perfecta porque porque no es tan fácil o sea no y a muchos otros con mucho menos se te va a la olla pero es porque no respetas tanto al arte yo pienso que tú lo que a ti lo que te gusta es la fama no es la diferente a ti te gusta la fama y si yo a mi reconozco que es lo que me gusta no a ti no te lo digo pero no me ha hecho no he tenido el talento para eso que lo vamos a hacer bueno a lo mejor con Broncano llevas ya un millón y pico de visitas oye a lo mejor esta entrevista yo creo que no se tío vamos a decir cosas tan 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 jugosas que seguro que le superamos bueno le superamos no conseguimos la mitad la cuarta venga uno es todo aparte que Broncano venga joder yo creo que se puede conseguir desde aragomusical.com una página web de provincias que somos que llevo 15 años haciendo lo que podemos su pequeña promo lo que podemos que no en fin no no y bien que hacéis y bueno y Javier apoyándonos de siempre macho con violadores de toda la vida tío es una pasada viceversa es una pasada tío siempre ha estado ahí tío yo me acuerdo en la plaza los sitios no la primera vez ahí estaba Radio Ebro ahí estaba Radio Ebro ahí estaba Radio Ebro sí sí ahí un servidor tenía un programa fue el los comienzos de algo musical fueron el programa edición local de Radio Ebro a nosotros esto era con el primero de violadores o con genios ahí sí sí con genios no nos damos cosas guapas eh porque te os llevabais y todo el plato y tal rapeabais y era la pasada tío sí sí hace muchos años de eso que estamos hablando pero para nosotros hostia que nos han llamado de Radio Ebro o sea siempre estamos agradecidos valga la redundancia con ese apoyo que había desde el principio que éramos un grupo de rap tío o sea que no nos hacían entrevistas en ningún lado ya te hacían una entrevista en Radio Ebro y vas nervioso y agradecido ¿sabes? es decir la primera entrevista fue en Radio Ebro la segunda Radio Ebro de verdad es el verso la segunda entrevista Radio Ebro la controlábamos pero ya Radio Ebro ya era hostia o con el Kachi cuando tenía el programa el Kachi el selector que pusiera ahí tu maqueta macho era como joder has salido del gueto ¿no? una verdadera pasada porque bueno hay que decir que las maquetas de este señor bueno las escuchábamos cien mil veces con diecis años tuviste la oportunidad ya de de fichar por un sello y de de dar el salto y no quisiste macho o sea es muy fuerte esto eso no es una leyenda eso fue así es como que te ponen un fajo de billetes y tú dices que no quiero tío es que es que bueno y volvemos a lo de antes ¿no? has esperado has sabido esperar tío he sabido esperar hostia a mi con diecis años yo insisto ¿eh? yo me las cojo el fajo y no se lo que me hubiera pasado supongo que nada bueno para que te me engañar si pero bueno da miedo también ¿sabes? tienes dieciséis años el tipo me decía te voy a llevar a Los Ángeles me cogía los CDs de Dr. Dre de Tucho ¿quién quieres que te produzca? me decía el caso ese vino a mi casa un un A.I.R. de Ariola ostras y pum le vas a escribir letras a a Ana Torroja que va a sacar un disco y yo te quiero ahí como letrista no se te venden ahí ostras son buenos embaucadores me prometía que me iba a producir el Dr. Dre y tal y no se que claro luego te mandan el contrato y si no lo lees como tú dices ostras lo firmas rápido yo lo lo moví ese ese contrato por los pequeños círculos que yo conocía y enseguida me dijeron que cuidado que cuidado igual aún estaba si llegas igual había firmado por diez años bueno y hace mucho esos gachos te hacen firmar por diez años si el primer disco no no cumple sus expectativas al cajón y diez años que no puedes hacer música si que se ha pasado conmigo no sería el primero entonces ellos para ficharte te venden muy bien que te van a defender luego igual puede ser la cola del león ni no la cabeza yo prefiero ser cabeza de ratón y entonces no tuve más remedio que que decirle al gacho que no que no hombre que se puede negociar y digo tío que me ha dado mucho miedo que es que te ponían todo tío los calzoncillos que te ibas a poner si no lees las cláusulas ellos tú firmas ahí una movida y eres su muñeco sabes y yo también eran tiempos del underground en que joder todo el movimiento estaba en contra de las multinacionales yo que era una cabeza del movimiento incipiente hubiera sido peor que mejor por mucho dinero que te pudieran dar todo el respeto del hip hop que yo llevaba cultivando el puto vendido una cagada como un piano o sea no te voy a negar que eso también influye bastante pero que era como tiene que ser y ha llevado su proceso el hip hop estos querían querían hacer su proyectito por lo que han hecho siempre las multinacionales si hay un movimiento así que destaca fichan a uno y no explotan yo me salvé me salvé ahí no sé cómo pero bien porque todo lleva su proceso al final y afortunadamente el instinto tío el instinto hay que hacerle caso las primeras impresiones hay que tenerlas en cuenta y ahí si algo no si no fluye ya desde el principio si hay miedos a ver que miedos es normal que haya yo me he cansado de decir que no a las cosas aparte de este tipo de experiencias durante mi carrera no 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 llegó un punto en que ahora voy como la película esa ¿no? que empieza a decir que sí el Jim Carrey muy parecido mi proceso si no son unas cosas dantescas no importa hacer una colaboración con el fulano probar nuevas cosas de un tiempo de una crisis que tuve ahora es decir que sí no a multinacionales y tal eso siempre hay que tener cuidado pero que había que decir que no a muchas cosas por miedos que es normal tener miedos pero pero ahora cuanto más miedo me da una cosa más intento hacerla hay que decir que igual que sucede en este blu-ray cuando ahora estamos en el local de en este caso de que si hoy tal donde se hace sus historias aquí el hombre y demás tú entras aquí ¿vale? y está la gente que se está trabajando el equipo ¿no? humano y tú les ves como se abrazan tío el cariño que os tenéis no es ahora no es una cosa de ahora ha pasado siempre siempre que les veis a ellos trabajando y se ve aquí perfectísimamente también ves el cariño que hay esa es la industria que tienes ahora mismo esa es la gente que te rodea tu gente ¿no? en realidad tío eso vale un montón macho y siempre nos ha hecho gracia cuando chapín que lo tenemos ahí también compañeros de algo musical.com y yo cuando comentamos o vinimos siempre aquí al local o lo que sea siempre que nos vamos decimos lo mismo es que esta gente tío y siempre y os besáis mucho y os abracáis mucho tío macho es una pasada ¿no? al final tú has elegido la gente que está contigo ¿no? que al final sois muchos ¿no? los que estéis aquí no sé es un equipo un equipo un grupo humano como te digo pues los buenos momentos hay que aprovecharle ¿no? es que eso es así hay que amar a diario no va a ser que te pase algo o le pase algo a a la persona y no le hayas dado un último beso que no le hayas mostrado amor tío aquí los abrazos y los besos son maneras de sentirse vivo porque el amor te hace sentir vivo y y nosotros nuestro criterio en el equipo que ha ido creciendo es pues sí el profesional por supuesto pero si eres un poco raro gonorrea y tal pues enseguida se te sustituye y normalmente pues hemos acertado no ha habido no ha habido sustituciones eso también se atrae y se te puede colar alguna oveja negra y tal pues educadamente se se lleva a cabo pero es una bendición tío que tus trabajadores no sean tus trabajadores que queda muy feo además decirlo que sea un grupo humano para eso también hay que tratar bien a la gente igual económicamente y y sin clasismo entonces todo va bien y lo difícil que ha sido todo esto llegar hasta aquí cuando habéis sido unos pioneros desde eso habéis sido unos pioneros claro por ejemplo cuando empezabais con el primer disco con genios y tal incluso antes en algún momento os planteáis que pasaría cuando llegues a los 40 años porque yo creo que no había raperos de 40 años entonces no bueno claro entonces estabais abriendo un camino que decíais ostias cuánto vamos a durar nosotros aquí porque a lo mejor duramos lo que dura nuestra juventud y a los 30 estamos ya todos no? no sé es que eso tampoco lo pensábamos Sergio imagínate yo sí que lo pensaba es tu pasión y tu hobby y no piensas que vayas a dejar de hacer eso es como esto me va a gustar siempre me gusta rapear me gusta la música yo sí lo pensaba digo esta gente tiene muy buen talento pero pero que raperos hay 40 no hay ejemplos por España no me refiero si no había ejemplos ni en Estados Unidos ahora se empiezan a ver pues giras de leyendas del hip hop pues ya cincuentones todos los que escuchábamos nosotros en los 80 y ves que perviven y que siguen subiéndose a un escenario igual no hacen tantos discos por lo que sea pero siguen actuando y yo eso no lo pienso también todos estudiamos nuestras cositas porque era un hobby es un hobby y luego yo pues tengo mi... pero tú cuando estudiabas me acuerdo que decías no te veía yo muy convencido a dedicarte a eso nunca luego decías que era un reto personal tuyo terminar la carrera pero no dedicarte y yo le he tenido mucha fe al arte le he tenido mucha fe porque he tenido poca ambición o sea yo sabía que con vender ciertas maquetas desde el principio podía comprarme un aparato nuevo o tal que con poco podías vivir del arte otra cosa si aspiras a hacerte millonario con el arte entonces ya estás jodido porque probablemente no lo vayas a conseguir pero si tú ves que vives con poco puedes ir a un garito con una guitarra llenar 20 o 30 personas y organizarte tu semana o como hacen los músicos de jazz no pueden aspirar a grandes mansiones pero se organizan su semana sus bolitos cobran su... esto y viven te dedicas a lo que te gusta les encanta la música y pagas tu alquiler y tus facturas pues esa era mi mentalidad es decir a ver con la música nada que trabaje estoy dispuesto a viajar a moverme a hacerlo bien a... vamos a apostar por esto pero tenía así mi carrera ahí en la reserva por si fallaba el plan A tener que pues currar en cualquier otra cosa pero ya te digo si empiezas con poca ambición no tienes por qué puedes fracasar o puedes compaginar mucha gente lo hace curra y tiene su pasión y se organizan pues eso es lo que hacíamos nosotros muy guay y bueno llegado ese momento porque todo esto que hemos estado hablando de verdad esto se resume aquí todo aunque no lo parezca todo y muchas más podemos ir hablando un montón de cosas más es verdad que aquí tienes el resultado de todo eso que estamos hablando es acojonante como a fotografía de... lo que usó desde dentro de Gustav... Gustav Chus ahí... grande Gustav Chus Marcos Tebrián también pero... lo que hablamos ¿no? te rodeas de gente tío esto yo lo veo y me siento orgulloso que lo hemos hecho nosotros o sea Marcos yo Muna Gustav los... el círculo tío y lo ves y es profesional yo es verdad que flipo digo ¿cómo hemos hecho esto tío? nosotemos orgullosos muchos que sepas que nosotemos orgullosos muchos muchos meses de curro y con... con mucha gente currando pero claro ha quedado profesional que te cagas oye ahora festivales a tope ahora festivales o sea para verano vamos a ver festivales sí sí con quesillo en el cartel esa es la última vuelta de tuerca ya... porque me daba mucha pena despedir del proyecto gracias a Dios pues mantengo la oportunidad de hacerme 15-20 fechas el año que viene el 2020 todo festivales perfecto miles de personas allí para ver el... le voy a dar una vuelta al espectáculo y tal sí 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 un lavado de cara y se me va a poder ver sí de cabeza de cartel aquí en latinoamérica y ya espero ya así que... y acentarte lo siguiente poner punto ya aparte aunque me dé muchísima pena y empezar a pensar a ver para dónde va otra vez fantasmas y esas cosas y tal aunque ahora ya creo que has dicho en alguna entrevista que no vas a hablar tanto de ti o de tus historias ¿no? sino que va a ser a lo mejor algo más combativo no sé a lo mejor bueno sí mirando más hacia afuera mirando más no tanto mirando hacia adentro que yo creo que ya he dicho bastante en el disco por lo menos bastante en los últimos treinta y tantos años más ya... que aún la puedo cagar mucho y puedo sacar muchas cosas del interior pero... pues eso por lo menos el infierno me he liberado soy yo mismo en el círculo vivía detrás de una máscara por así decirlo eso ya no lo tengo que volver a pasar ya me he liberado soy yo mismo tengo mis seguidores que les gustan con mis defectos y mis... y mis virtudes ese proceso ya me lo he quitado habrá otros sufrimientos pues más buscando la estética lo... lo normal en un proceso creativo pero no ciertas mierdas que ya he pasado con el círculo y... y bueno también estoy diciendo en las entrevistas que no quiero hacerlo solo lo próximo que pues estoy cansado creativamente no... no tengo la energía como para embaucarme yo solo otra vez a tomar decisiones eso es la señal que quiero ver como... no sé si rodearme de una banda de otros rappers compartir el trabajo porque aparte es más divertido así y... y talentos suman y... y responsabilidades bajan y... esas son mis ideas así un poquillo que no quiero hacer otro disco de rap con los mismos procesos de momento eso... llegará pero no... no a corto plazo hará... que hacer algo como... friki o algo sorpresivo bien bien y no comérmelo yo todo eso... eso... creo que lo tengo claro muy bien con músicos y tal seguro seguro sí 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 no sé hasta qué punto muchos músicos menos... menos bases no sé... no sé cómo irá la cosa pero... sí habrá... que hay ahí... sí y habrá ruptura con lo anterior tiene que haber ruptura bien bien que... poco más que decir macho bueno que nos veremos en los premios de la música aragonesa por cierto eh que van a ser este año en Huesca es un... hostia... todavía no hemos dado la noticia o sea aquí la damos y ya se sabe la fecha o qué? pues... es muy buena idea hermano hay que ir para Huesca macho si es premios de la música aragonesa hay que descentralizar eso es así totalmente ese era un reto después de 20 años que llevamos si no a Aragones es a la goza al fin y al cabo y... y es muy buena idea y a Teruel habrá que ir al año siguiente cuando abres ya el Melonese ya sabes que... ya sabes es lo que hay o sea si vas a Huesca es porque... vamos a ir también a... la idea es... un Olimpio un Teatro Olimpia en Huesca y tal para marzo a ver si podemos tenerte ahí macho porque van a ser unos premios muy importantes por eso porque a ver cómo pasa a ver qué pasa ahí ¿no? que nunca lo hemos hecho después de 20 años de premios hacía falta ya es lo que hablamos renovarse no quedarse estancados aventuras nuevas vosotros sois capaces y vuestro equipo de hacer una gala maravillosa y dignificar como venís haciendo esperemos conseguir apoyo ahí en Huesca ojalá y bueno lo que está claro que la decisión está tomada o sea que se van a hacer ahí con apoyo sin él sea donde sea aunque sean el 21 y que agradecido siempre de que estés además en los premios de que vengas habitualmente bien y bueno son los premios de Aragón y de gente que en Aragón fíjate que lo que tenemos tenemos un montón de rockeros tenemos gente para todos los gustos macho gente del mestizaje cantautores y bueno y gente que es todo eso junto y rap también que hace todo eso y rap que muchas gracias Javi gracias Sergio que esto ha sido una entrevista final larga eh macho seguro que tenías las malas que hacer cosas y da gusto tíalo contigo siempre de verdad si está a gusto es el tiempo que haga falta un abracito vale un abracito un montón gracias macho Javi muchas gracias tío de verdad paz